¿Quién fue Charles Darwin? ¿Cuál es la relación entre él y la famosa vinchuca? ¿Qué son las vinchucas? Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés, reconocido por haber planteado la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Justificó esta idea en su obra, El origen de las especies en 1859, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. A inicios del siglo XIX, Charles Darwin hizo uno de los primeros reportes de la existencia de triatominos en América, en su diario de notas comúnmente conocido como El viaje del Beagle. El siguiente es un extracto de lo que él escribió el 25 de marzo de 1835. Dormimos en la ciudad de Luján, el distrito más sureño en la provincia de Mendoza. Por la noche experimenté un ataque de vinchucas, la gran chinche negra de las pampas. Es de lo más molesto sentir estos insectos trepando sobre el cuerpo. Uno de los que llevé a Iquito estaba muy vacío. Si se le presentaba un dedo, el insecto extendía inmediatamente su aparato chupador, atacaba y si se le permitía, absorbía sangre. La herida no causaba dolor. Fue curioso ver su cuerpo durante el acto de succión, dado que en menos de 10 minutos, este cambió de ser tan plano como una hostia hasta tomar una forma globular. Los triatominos son una subfamilia de insectos de la familia Redubidae del orden hemiptera. Son también conocidos a través de diversas regiones como Vinchuca, Chipo, Chinchorro, Chirimacha, Barbeiro, Chinche y Quisimbar. Tanto los cinco estadíos ninfales como los adultos son hematófagos. Es decir, se alimentan de sangre de vertebrados. Los triatominos se agregan en refugios durante el día y salen en búsqueda de sangre bajo el cobijo de la noche, cuando el huésped duerme y el aire es fresco. Generalmente regresan a su refugio luego de chupar sangre y guiados por olores que ellos mismos han depositado allí. La mayoría vive en madrigueras bajo la tierra con roedores o armadillos, o sobre los árboles con murciélagos o zarigüeyas. Estos son los llamados triatominos silvestres. Mientras que algunas pocas especies, alrededor del 5%, viven en viviendas humanas o en sus alrededores, por lo que a estas se las conoce como especies domésticas. Las antenas de los triatominos poseen cuatro segmentos. El primer segmento basal o escapo está unido a la cabeza. Le siguen el flagelo distal y flagelo proximal. Estos dos últimos contienen la mayor parte de los pelos y otras estructuras cuticulares que contienen sensores químicos, térmicos y táctiles. El dióxido de carbono de la respiración, así como el amonio, aminas y ácidos grasos, que emanan de la piel, pelos y glándulas exocrinas de los huéspedes, están entre las moléculas que componen los olores que atraen a los triatominos. Tanto los olores como el calor que emana el huésped sirven de guía para localizarlo. La distancia relativa entre las antenas y los ojos permite diagnosticar someramente los géneros panstronilus, radnius y triatoma. Estos tres géneros comprenden las especies más importantes epidemiológicamente. En panstronilus, las antenas están muy cerca de los ojos. En rodnius, muy lejos. Y en triatoma a mitad de camino entre los ojos y el ápice de la cabeza. El aparato bucal, también llamado proboscide o rostrum, facilita la tarea de chupar sangre. Este apéndice chupador consiste en un labio segmentado en forma de canoa, que aloja a las demás piezas bucales, que son finas y delgadas, denominadas estiletes, y constituyen dos maxilares y dos mandíbulas. Las mandíbulas ayudan a perforar la epidermis y los maxilares penetran en busca de un vaso capilar. La saliva de los triatominos tiene como función principal editar que su picadura produzca señales de alerta en el huésped y facilitar el tránsito de sangre hacia el intestino. Excepto la especie triatoma espinolai, todas las formas adultas de triatominos son aladas. Las alas anteriores tienen una porción dura y otra membranosa, característica común en los hemíteros. Las alas posteriores son delgadas y membranosas y se doblan debajo de las primeras. El abdomen de los adultos está compuesto de 11 segmentos. Los últimos segmentos forman los genitales de ambos sexos. Las características de estos permiten fácilmente diferenciar machos de hembras. El conectivo, es decir, la parte que bordea el abdomen, muestra un patrón de manchas que varía en color y forma según la especie. Los triatominos tienen ojos compuestos con aproximadamente 300 somatidios cada uno. Los triatominos poseen también un par de ocelos u ojos simples, ubicados sobre el dorso de la cabeza, detrás de los ojos compuestos. Estos muestran un completo desarrollo en el estado adulto. Los ocelos, junto con los ojos compuestos, regulan la respuesta fototáctica, es decir, los triatominos reconocen la iluminación del ambiente y responden a ésta, generalmente evadiendo la luz intensa. Habiendo estudiado a la vinchuca, te invitamos a conocer más acerca de la enfermedad que transmiten, conocida como el mal de Chagas, la cual probablemente causó la muerte de Charles Darwin.